Dada por Bacredomatic, para progresar juntos ahora. El país registra un alza del 100% en el crecimiento de la población penitenciaria durante la última década, con más de 21 mil mujeres y hombres tras las rejas, fenómeno congruente con la puesta en vigor de marcos jurídicos con los que el Estado busca poner coto a ciertos delitos que perjudican a la sociedad hondureña. El fenómeno alerta a defensores de derechos humanos y a otros actores del sistema jurídico penal del país, confirmó Orles Solís, titular del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. MNP con APREP. Entre las figuras legales que más aportan al crecimiento de la población carcelaria están la Ley de Extorsión, Ley de Lavado de Activos, Ley de Privación de Dominios y otras reformas a la Constitución. Contribuye también que el Poder Judicial cuenta con pocos defensores públicos, con poco tiempo para estudiar cada expediente judicial, aparte de irregularidades como la falta de diligencia al manejar los casos y honorarios demasiado caros. Pesquisas efectuadas en diciembre del año pasado vieron como muestra de 1.097 reos con penas menores de 5 años que podrían tener un tratamiento diferente a otros con penas o gravámenes de prisión de mayor impacto para descongestionar las cárceles. Las indagaciones a las prisiones del país arrojaron que actualmente persisten en encierro 1.164 mujeres y 19.840 hombres. La falta de un método que separe a procesados y condenados de quienes guardan prisión por delitos más graves o los que están por simples delitos de vagatelas bloquea el proceso de recuperación y reinserción de los privados de libertad en la sociedad. Al 1 de marzo de este 2019, la población penitenciaria alcanzó 21.004 privados de libertad concentrados en cárceles de la Esperanza, Intibucá, Danlí, El Paraíso, Puerto Cortés, Cortés y Trujillo, Colón. Situación que se reproduce en las prisiones de máxima seguridad del Pozo, en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva, en Morocelí, Departamento de El Paraíso, que ya muestran condiciones de aglomeración. Del universo penitenciario nacional, 11.465 están siendo procesados. De ellos, 10.690 son hombres y 775 mujeres. De ellos, hay 9.381 condenados. Entre estos, hay 99 extranjeros procesados y 59 condenados. La mayoría de ellos son hombres. Mario Díaz, coordinador de los tribunales de sentencia, es del criterio que, salvo casos excepcionales, la Generalidad de Privado de Libertad debería defenderse en libertad, independientemente de la pena a la que pudiera ser condenado. A la liberación de espacios en las prisiones del país podrían contribuir instrumentos como el grillete, y el brazalete electrónico, precisó Díaz. Una perspectiva crítica del hacinamiento penitenciario es la actual política de privar de libertad a personas sin comprobar su culpabilidad o inocencia. Es lo que ve la gente, precisó Félix Ávila, ex juez y abogado penalista para quien la mayoría de Privado de Libertad no han sido declarados culpables. La realidad no es que hay 21.000 delincuentes porque la mayoría no han sido declarados culpables, y probablemente no lo sean porque no hay prueba de los delitos que se les inculpan, acotó el reconocido penalista. Mientras esa política se enfoque en mostrar una imagen de mano dura contra la criminalidad, se envía un mensaje de que el derecho penal se utiliza como represión, concluyó. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, soy el 5 de marzo del 2019. Bienvenidos a la entrevista. Este segmento es presentado por Aguas de San Pedro, Creciendo Juntos. Bien, voy a saludar a mis invitados de esta mañana, don Germán Manil, su director del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras. Bienvenidos. Buenos días, licenciado, muchas gracias por permitirme estar nuevamente aquí en su programa y poder exponer ante la población hondureña la situación de las cárceles de nuestro país y las mejoras que se han venido haciéndola. El comisionado presidente del CONAPRED, Orles Solís, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, gracias a Canal 11 por darnos esta oportunidad de venir a externar al pueblo hondureño sobre la situación del sistema penitenciario de nuestro país. ya sus colaboradores dieron los detalles sobre esta situación en la que tenemos al día de hoy, como informa Magnil, que de 21.004 privados de libertad en términos de dos semanas, ya tenemos 21.085 privados de libertad, ¿verdad? 10.004 privados de libertad, 690 hombres procesados, 775 mujeres procesadas, condenados 9.005 privados de libertad y mujeres 376. extranjeros tenemos hombres 91 procesados para 8 mujeres procesadas y sentenciados o condenados 54 hombres y mujeres 5. Esto significa que la población penitenciaria va en ascenso, ¿verdad? ¿Cuánto es en este momento la población penitenciaria total? 21.085 privados de libertad entre hombres y mujeres. En los 25 centros penitenciarios que tenemos y en los tres centros anexos, uno en el tercer batallón de infantería en Naco Cortés, otro en el segundo batallón de infantería aéreo transportado a Panteras Negras aquí en Támara y el otro en el primer batallón de infantería a Mateo Francisco Morazán. Estos son adultos, pero si nos vamos también a los centros pedagógicos del menor infractor, en el centro pedagógico El Carmen en San Pedro Sula, centro pedagógico Renaciendo aquí en Támara Francisco Morazán, centro pedagógico Casita 21 aquí en Tegucigalpa donde están las muchachas, las menores, infractoras, y el centro especial Cobras, centro pedagógico también en Jalteba, también ahí hay privados de libertad de menores infractores. Entonces, no solo son los 21.085 en los centros penitenciarios de adultos, sino que también en los centros pedagógicos de menores infractores. Con la PrEP que usted maneja, para la gente es el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos o denigrantes. ¿Qué diagnóstico tiene? Luego ya tiene usted un tiempo de estar ejerciendo el cargo. ¿Qué diagnóstico hay? Bueno, un diagnóstico general sobre la situación. Nosotros como Mecanismo de Prevención contra la Tortura hemos venido recomendando al Estado de Honduras, sobre todo, de que el fin de la pena no es ir a estar encerrado en una celda, que el fin de la pena no es ir a pagar ahí la pena, sino que también es la reinserción, reeducación y rehabilitación del PIB de libertad. Sí, el diagnóstico ya nos muestra algunos avances. Antes no existían los consejos técnicos interdisciplinarios en los centros penitenciarios, conformados por abogados, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y el director que preside. Antes lo que se le daba al Ciudad de Libertad para los dos tiempos eran 13 lempiras, hoy son 30 lempiras, antes eran las pulperías y las bodegas privadas las que proveían los alimentos, hoy es la suplidora nacional Banasupro la que provee los alimentos a los centros penitenciarios para que estos sean preparados, por supuesto, en los centros penitenciarios. ¿Cuánto tiempo come Rejo? ¿Desayuno, almuerzo y cena? Desayuno, almuerzo y cena, con 30 lempiras, antes eran 13 lempiras. Este es, ha mejorado la alimentación, pero no lo suficiente. Hace poco, dos muchachas, ya hace unas semanas que vino el señor McNeil, el abogado, había una mujer que había querido introducir algo ahí, droga o algo, pero dos muchachas fueron detenidas en los últimos días, queriendo meter marihuana en su vagina, entiendo, lo que muestra que en esa cárcel, ya le voy a preguntar cuál es, en esa cárcel sí ese equipo de rayos X no permite que quieran hacer eso. Solo me recuerdo esas telenovelas narco colombianas, donde las muchachas estaban, como le dicen ellos, esas pepas de droga para introducir a los Estados Unidos. ¿Cómo está eso y cómo ha analizado que ellas tienen, primero, el valor de ir a una cárcel, que se habla que es de máxima seguridad, y tratar de meter drogas a rayos que están encarcelados en esos centros penitenciarios? Bueno, podemos ver, ¿verdad?, que estas son prácticas del pasado, que se daban frecuentemente y que no se lograba ningún objetivo por parte de las anteriores autoridades de las cárceles de nuestro país. Sin embargo, hemos podido ver que en este fin de semana recién pasado, para ser más específicos, el viernes, que es el día de visita conyugal, en donde dos personas de la edad de 21 años cada una pretendían ingresar alrededor de una libra de marihuana. ¿De 21 años? 21 años tenían las dos. Iban a visitas conyugales y pretendían ingresar alrededor de una libra de marihuana, entre las dos, dentro de sus vaginas, para poder dárselas a sus compañeros de hogar. Sin embargo, esta acción fue impedida por parte del Instituto Nacional Penitenciario. Recordemos que nos encontramos con estas cárceles de máxima seguridad, en donde se están implementando mecanismos de alta tecnología, con el propósito de que el orden y control permanezca en las mismas. Y con esto, pues, lo que les hacemos es un llamado a todas aquellas personas, sean abogados, sean amigos, sean parejas sentimentales o familiares, de las personas que se encuentran privadas de libertad. No se presten para este tipo de acciones, porque no están logrando su cometido. ¿Qué es lo que se obtuvo con esto? Ahora tenemos dos nuevas personas que se encuentran guardando prisión por facilitar el tráfico de droga y por pretender ingresar droga a un centro penitenciario. No vamos a permitir este tipo de situaciones. Y hemos podido ver que todas las semanas nos encontramos realizando estas fuertes operaciones con el propósito de que no se pueda introducir drogas o armas al interior de los centros penitenciarios, particularmente a estos de máxima seguridad, en donde se ha ejercido un control completo por parte de la autoridad penitenciaria. ¿Dónde? ¿En qué cárcel fue? Esto lo pretendieron ingresar en Moroselí. En Moroselí el día viernes, que era el día de visita, en donde se logró detectar, ¿verdad?, que estas dos personas llevaban en el interior de sus cuerpos, en la cavidad vaginal, lo que era alrededor de media libra de marihuana cada una. ¿Media libra? Media libra de marihuana cada una y no se logró el cometido, ¿verdad? Sin embargo, las personas fueron puestas a la orden de la Dirección Policial de Investigación para que se hacía todo... Perdón, abogado, y no es morbo lo que voy a preguntar, pero introducirse media libra de marihuana en la vagina. Bueno, esto es algo, ¿verdad?, que se han estado prestando últimamente, lo que son los familiares o las mujeres de las personas que se encuentran privadas de libertad, son cantidades... es un paquete bastante grande, ¿verdad?, el que ellas introducen. Esto puede ser incluso perjudicial para su salud, aparte de que es un delito lo que se pretende realizar. ¿Qué comentario tiene eso? No, mire, venimos de un sistema colapsado, de centros penales abandonados, y le decía que se han implementado algunas mejoras, se ha transparentado. Bueno, nosotros mismos como mecanismo hemos recomendado que en todos los 25 centros penitenciarios y en los tres centros anexos debe de proveerse del escane, ¿verdad?, del detector de metal, del detector de marihuana, de cocaína, para que haya un mejor control. Y a la par del mismo, ¿verdad?, debe de formarse a hombres y mujeres en la Academia Nacional Penitenciaria para el manejo de estos instrumentos. Recientemente, ¿verdad?, un joven, un privado de libertad, trasladado, no sé, tengo entendido, de otro centro, o no sé, llevaba una bomba en su cuerpo. Y en unos palos de escoba también intentaron introducir cocaína. Entonces, pero estos controles deben de ser, pues, muy profesionales. Yo aprovecho ahorita que está el doctor Magnil acá, el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, que en nuestras visitas de monitoreo hay ya quejas, sobre todo del personal administrativo, en el centro penal de Ilama, Santa Bárbara del Pozo. ¿Hay quejas? Sí, de este escáner que se está utilizando, parece ser de que, no sé, ¿verdad?, el que nos diga de dónde es el origen de este escáner. ¿Quieres decir algo? ¿Ese es moroselista o bueno? No, y el otro también se supone muy especial. Pero quiero manifestarle de que hay, ¿verdad?, datos oficiales, facultativos, en que este escáner está produciendo problemas de los rayos. A la gente que pasa, sobre todo, todos los días, que es el personal administrativo. Cuando usted pasa por los aeropuertos, en los escáner se ve lo que lleva y lo que trae, pero no sabemos si estos producen enfermedades. Pero en este sí nos están manifestando ya de que este, según datos y según experiencias o inspección que hizo un facultativo, un médico de rayos láser, un radiólogo, manifiesta de que no es recomendable que todos los días se someta a un personal a este registro, porque le puede causar problemas, sobre todo a las mujeres embarazadas o a las mujeres que han sido recientemente operadas, les puede causar mucho problema. Entonces, si nosotros recomendamos al Instituto Nacional Penitenciario, sobre todo en este momento que está el subdirector, para que haga una revisión de ese escáner si en realidad, ¿verdad?, produce esos efectos, porque si los produce va en contra de la salud y contra la vida, o sería una violación a los derechos humanos, no sólo para los familiares que visitan el centro penitenciario o para los pedidos de libertad que pasan por alguna razón que vienen de sus audiencias, en los juzgados, o vienen de una cita médica en los hospitales o una clínica privada, sino también el personal administrativo que pasa todos los días y es sometido a ese registro. Pero yo quiero manifestarle también, licenciado Valladares, de que en intercambios que hemos tenido y con Germán hemos andado en algunos centros penales de otros países, sí, ¿verdad?, en Francia, por ejemplo, en Montdemarsal, en la cárcel de Montdemarsal, en Bordeaux, Francia, en un intercambio que tuvimos con el mecanismo de prevención contra la tortura de Francia, todos los días que está, esa semana que estuvimos, en esa visita de monitoreo de ese centro penitenciario, nos sometíamos al registro en el escáner. Pero un escáner, ¿verdad?, garantizado. Aquí lo que se nos ha manifestado, según esta información que se nos ha dado, y, ¿verdad?, aprovechamos ahorita pues decirle al subdirector que haga una revisión de ese escáner porque si está produciendo estos efectos no debe de continuar haciendo así. Sin embargo, nosotros fuimos los que recomendamos y seguimos recomendando que para un mejor control de que no entren armas, marihuana, cocaína, cualquier situación irregular a los centros penitenciarios, debe de proveerse a los centros penitenciarios del escáner para ver qué lleva y qué trae. ¿Tienen que haber un mejor escáner, entonces? Debe de revisarse. Bueno, debe de revisarse. Lo que esto... ¿Él está diciendo que hace daño en el escáner? Mire, lo que hace daño es la inconformidad que creen aquellas personas que pretendían ingresar armas o drogas a los centros penales. Estos escáneres, hasta el momento, no tenemos un registro en donde una persona nos haya mencionado o un médico nos haya dicho que esto ha producido un problema a la salud de un visitante, de un personal administrativo o de un privado de libertad. Lo que sí tenemos con estos escáneres, de manera concreta, es que hemos interceptado más de cuatro kilos de droga entre cocaína y marihuana que pretendían ser ingresados a los centros penales. Hemos interceptado armas de fuego y armas cortopulsantes que pretendían ingresar a los centros penales. Hemos interceptado una granada que pretendía ingresar a un centro penitenciario. Esto es lo que hemos logrado con estos escáneres. Tenemos que tener algo muy en claro. Nosotros vamos a ser responsables y garantes de lo que es la seguridad de todas las personas que ingresan a nuestros centros penales, sean visitantes, sean abogados, sean personas privadas de libertad o sea personal administrativo. Particularmente, cuando yo voy a un centro penitenciario yo paso por estos escáneres. Aún que sea yo el subdirector del sistema penitenciario, siempre tenemos que someternos a los diferentes registros y requisas que se tienen que dar en los protocolos de seguridad de estas cárceles. Recordemos que ya la Constitución de la República manda que los establecimientos penitenciarios son establecimientos de seguridad del Estado. Por lo tanto, tenemos que tratarlos como tal. Y como decía el compañero Orle, hemos tenido la oportunidad de estar juntos incluso en cárceles de otros países en donde los procedimientos de requisa y de ingreso a un centro penitenciario son muy similares. Lo que pasa es que aquí estábamos acostumbrados a que este tipo de situaciones no se daban. Incluso muchas personas se molestaban con que solo les pidieran una tarjeta de identidad para poder ingresar a un centro penal. Muchas personas ni siquiera les gustaba que los anotaran en los libros de novedades como que habían ingresado a un centro penitenciario. Ahora no. Ahora nos tenemos que someter a los diferentes protocolos y mecanismos de seguridad que se están implementando y parte de ellos son los escáneres que nos han venido a dar gran respuesta en el tema de seguridad al interior de los centros penitenciarios y hemos logrado evitar el ingreso de mucha droga que lo que sirve es para desordenar al interior de los centros penales. Sí, voy a ir a Roatán y Zahía Álvarez quiere participar. Buenos días. Un saludo para todos ahí en el CED. Mire, yo cada vez que tocan estos temas de las cárceles hay que felicitar al Estado ha avanzado mucho en materia de los centros penitenciarios pero la población siempre resiente que la inversión que se ha hecho imagínense estas personas que están privadas de libertad hay organismos de derechos humanos que velan tanto por ellos en vez de estar velando por la educación de los niños en las escuelas en los privados de libertad gastamos 230 millones al año en alimentación para ellos en vez de que ellos estén sembrando y produciendo su propia comida es injusto sé que tienen que velar por la alimentación de ellos pero se gasta mucho dinero y ellos siguen estudiando para ser más delincuentes en las mismas prisiones feliz día Gracias es que hay otra aquí también buenos días Raúl dice de qué sirve que exista como dice el licenciado Orles Solís que existan los consejos técnicos interdisciplinarios en los centros penales si estas hacen lo que las autoridades penitenciarias ordenan imagínese castiga a una persona sin haber seguido el procedimiento de ley y haber tenido la oportunidad de defenderse y los consejos técnicos nada dicen miren recordemos que para que existan las sanciones tiene que haber todo un procedimiento y puedo discrepar con el amigo participante el consejo técnico está integrado por el trabajador social el psicólogo el médico el director del centro penitenciario el pedagogo quienes son los que determinan posterior a la comisión de una falta por una persona privada de libertad la sanción a imponer y cualquier sanción tiene que estar apegada en lo que es el reglamento disciplinario del sistema carcelario de nuestro país y todas estas medidas pueden ser apelables ante la dirección del sistema penitenciario y hasta el momento no hemos tenido ninguna solicitud de este tipo en lo que es la dirección del sistema penitenciario lo que nos quiere decir es que los consejos técnicos interdisciplinarios se están apegando a lo que establece la reglamentación del sistema penitenciario de nuestro país lo que pasa es que a nadie le gusta que le sancionen a su apoderado que le sancionen a su familiar o que le sancionen a la persona que se encuentra privada de libertad que uno está defendiendo pero recordemos que tenemos que someternos a los reglamentos y a la norma que está rigiendo en el sistema carcelario de nuestro país mire nosotros teníamos situaciones licenciado en donde habían personas que incluso cometían homicidios al interior de los centros penales y esto no es desconocido para nadie verdad habían múltiples homicidios al interior de los centros penitenciarios en algunos casos judicializaban en otros casos no pero una sanción administrativa no existía por parte de la autoridad carcelaria de nuestro país al día de hoy no al día de hoy si les podemos decir con toda certeza que no vamos a permitir ninguna falta dentro del sistema nacional penitenciario que nos pretenda generar desorden en este ordenamiento que se ha venido teniendo con tanta efectividad dentro de nuestras cárceles y no lo vamos a votar por el malestar de algunas personas que se encontraban acostumbradas a realizar acciones al margen de la ley al interior de los centros penales marie esther sabión está desde la colonia lópez arellano allá en san pedro sula buenos días marie esther buenos días beliciones yo ahorita que están hablando de eso yo quiero decir ahorita ya que están aumentando la seguridad y todo está bien yo no me quejo de eso y es bueno que hagan eso la seguridad para todo tanto como nosotros visitantes como que están adentro y no estoy de acuerdo con los familiares que se presten para llevarles cosas indícitas a sus familiares allá adentro marie esther si tiene que haber un procedimiento entonces como es que el privado Magdaleno Mesa Funes se encuentra en una celda de castigo sin haberse le hecho un procedimiento cuando se le dio la oportunidad de defenderse señores bueno hasta donde yo tengo entendido no se encuentra él aislado en una celda verdad y me extraña que los abogados manifiesten esto mediante este medio en lugar de acudir verdad a lo que son las oficinas del instituto penitenciario y poder constatar este tipo de situaciones se realiza un traslado de esta persona particularmente mediante resolución de órgano jurisdiccional competente en ese sentido verdad nosotros tenemos que cumplir todas las resoluciones que emanan de los órganos judiciales por otra parte y si existe alguna sanción administrativa lo invito al abogado que pueda acudir al instituto nacional penitenciario para que se le pueda exponer cualquier situación que él estime conveniente sobre el televidente que habló de Ruatán le quiero informar que la semana pasada estuvimos en Ruatán monitoreando a través de nuestras visitas la posta policial de Coxsey Hall y la de José Santos guardiola en Ruatán no hay centro penal lo que hay es una posta policial con dos tres celdas de cuatro por cinco dos y una de uno y medio por tres que era para las mujeres y aprovechamos ahorita que está aquí el y cuántos caben en esa celda aprovechamos ahorita que está el subdirector porque esto no debe de continuar los jueces envían o remiten a estos privados de libertad con el auto de formal procesamiento y prisión preventiva y el problema que han tenido es que la cultura ha sido que todo aquel privado de libertad que se le dicta el auto de formal procesamiento y prisión preventiva es enviado al centro penal del barrio inglés de la ceiba y al centro penal del porvenir atlántida pero el alcalde municipal el gobernador y las demás autoridades son las que pagan el traslado de estos privados de libertad y ese es el reclamo que hay y no aceptan tampoco que se les construya un centro penitenciario en la zona porque es una zona turística y hay privados de libertad que tienen más de cuatro meses de estar ahí que no deben de estar ahí la alimentación la proveen los familiares y esta es obligación del instituto nacional penitenciario no lo está haciendo y ya enviamos nosotros las recomendaciones al instituto nacional penitenciario para que se proceda y a las autoridades de RATAM se proceda a tomar una decisión sobre esa situación grave por la que se está pasando en esa isla en la que esa no es un centro penitenciario sino que es una posta policial dicho sea de paso antihigiénica no deben de estar ahí estos privados de libertad va a producir ya pareciera que va a producir una epidemia o la está haciendo y en la José Santo Guardiola hay dos menores privados de libertad y cuatro mujeres privadas de libertad por los delitos que mencionaba el periodista de Canal 11 y que describió muy atenuadamente pero esta situación debemos de tomarle en cuenta a abogado Magnil o debemos de darle el verdadero verdad la verdadera preocupación o el verdadero tratamiento en eso en eso ya hubo perdón allí había sido incautado un bien del negro lobo que se construyó la policía nacional preventiva la policía nacional ahí están las instalaciones en verdad ya no están allá en coxijoles sino que están acá en este otro sector de French Harbour parece y las mismas autoridades tuvimos reuniones con el el gobernador verdad el señor Silvestre y hablamos de todo esto con otras autoridades van a hacer las propuestas a las autoridades correspondientes para ver si se podría construir dos o tres celdas pero no como centros penitenciarios sino preventivas para que estos privados de libertad no permanezcan en esta situación por la que está pasando en esta isla pero si la situación de Roatán es real verdad estuvimos con con varias autoridades desarrollando el taller dos talleres del manual de luz de la fuerza y armas de juego a la policía nacional y a la fuerza naval de ese sector como prevención de lo que es tortura tratos crueles inhumanos o degradantes sobre todo en las capturas detenciones a pensiones que hace la autoridad en las tres islas verdad porque participaron Utila, Guanaja y Roatán en esos talleres el objetivo fue ir a desarrollar estos talleres de manual del uso de la fuerza como prevención de tortura de tratos de coeligios humanos o degradantes pero también cumplir con nuestro mandato y es la visita a las postas policiales en virtud que allí hay un centro penitencial ahí ya se hizo el acercamiento por parte de la directora nacional Aguadarros Irene Gudiel realizó una reunión con las autoridades involucradas en esta temática tanto como ser los representantes de la corte de justicia así como también la secretaría de seguridad porque como bien establece el abogado Orles Olín esta es una posta policial no es un centro penitenciario en donde se estableció tratar de mejorar lo que era la infraestructura existente en ese lugar para que fuese acorde a lo que es la detención de las personas que se encuentran en esa posta policial y también agilizar lo que son los traslados de estas postas hacia los centros penitenciarios tanto de el Porvenir Atlántida como el Barrio Inglés en Ceiba y que el Instituto Nacional Penitenciario pueda ejercer todo lo que tenga que realizarse con el propósito de que estos traslados se den con la mayor celeridad posible y que estas personas no se encuentren en una sede policial sino que sean trasladados a centros penitenciarios voy a ir a San Pedro Zula y luego a la pausa y Herlin puede enviar a la pausa voy a continuar un momento con los invitados don Germán Magnil subdirector de los centros penales del país y Orles Solís comisionado presidente con la PrEP lamentablemente tengo que informar que continúa la violencia en el norte de Orles Solís acaban de asesinar un hombre en el bulevar del este esto en la Lima Cortés Herlin adelante así es licenciado estamos ubicados aquí en la colonia Martínez del municipio de la Lima Cortés donde pues se han encontrado un cuerpo que pertenece a una persona del sexo masculino de aproximadamente unos 28 30 años de edad el cuerpo lo han dejado a la orilla de lo que es el bulevar que conecta el municipio de la Lima y el municipio de El Progreso Lloro ha sido pues lanzado en una calle aledaña una cancha de fútbol en este municipio y hasta ahora las autoridades pues desconocen la identidad del mismo se presume que habría sido raptado de una de las colonias de este municipio y posteriormente asesinado en este sector se pueden observar algunos casquillos de arma de fuego que están junto al cadáver de este hombre de aproximadamente unos 30 años de edad las autoridades desconocen quienes estarían detrás de este nuevo hecho violento a esta hora de la mañana aquí en la zona norte de nuestro país esto es lo que podemos informarle de última hora en relación a este nuevo crimen que vuelve a sacudir el municipio de la Lima Cortés un hombre de aproximadamente 30 años de edad ha sido encontrado a las orillas del bulevar del este del municipio de la Lima Cortés con estas imágenes vamos a ir a una pausa comercial este segmento fue presentado por Aguas de San Pedro creciendo juntos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares Mejore su retorno venoso con Botánica Works Circulación Ampollas un producto europeo elaborado con componentes 100% naturales para tratar los problemas asociados a la circulación elimina las varices acaba con la hinchazón el dolor de piernas y todos los trastornos circulatorios indicado para personas con baja actividad física y personas diabéticas con problemas de micro circulación novedosa presentación con 20 apoyas bebibles de venta en farmacias en todo Honduras Botánica Works un producto más de droguería Gilroy El mundo está experimentando cambios a gran escala las altas temperaturas los largos periodos de sequías las inundaciones y los bruscos cambios climáticos son causas del calentamiento global donde menos del 1% del agua del planeta es agua potable actualmente los sanpedranos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día pero es de vital importancia que juntos empecemos a generar cambios significativos evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo el agua nos da la vida cuidémosla Aguas de San Pedro creciendo juntos No hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias los momentos valiosos se guardan en el corazón celebramos que somos familia y que nada nos hace parar que si juntos nos luchamos el sueño se puede lograr Bacodomatic le damos valor a tus ahorros no más días no más días difíciles durante la menopausia con Botánica Works Menopausia un producto europeo 100% natural que alivia los síntomas de la menopausia como la inestabilidad emocional ansiedad insomnio sofocos sudoración excesiva y dolores de cabeza Botánica Works Menopausia está hecho a base de isoflavonas de soja vitamina K vitamina D y todo el calcio necesario brindándote una mejor calidad de vida siéntete joven con Botánica Works Menopausia de venta en farmacias en todo Honduras Botánica Works un producto más de droguería el mundo está experimentando cambios a gran escala las altas temperaturas los largos periodos de sequías las inundaciones y los bruscos cambios climáticos son causas del calentamiento global donde menos del 1% del agua del planeta es agua potable actualmente los sanpedranos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día pero es de vital importancia que juntos empecemos a generar cambios significativos evitando el uso de esmerillo y no desperdiciarlo el agua nos da la vida cuidémosla Aguas de San Pedro creciendo juntos y no desperdiciarlo y no desperdiciarlo Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Larach y compañía, número uno en ferretería, presenta. ¿Aumenta la población penitenciaria por una baja de la impunidad o porque la tan alardeada rebaja de los índices de violencia es falsa y manipulada? Aquí lo que podemos mencionar es por qué han aumentado las cifras en los centros penitenciarios y es algo que es evidente y tenemos que ser objetivos en ese sentido. Hemos podido ver cómo las diferentes fuerzas de seguridad del Estado están realizando su labor de la mejor manera. Las capturas son diarias. Yo le mencionaba a mis compañeros de foro que día a día estamos recibiendo personas que han sido detenidas por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, por la Policía Nacional, por todas las instituciones que conforman FUSINA. Y esto lo que estamos viendo es que el combate a la delincuencia por parte del gobierno de la República es frontal. Podemos ver que se están sacando día a día de circulación a personas que se encuentran realizando acciones ilícitas. Si bien es cierto, muchos de ellos tienen que ser sometidos a procesos judiciales o todos tienen que ser sometidos a los procesos judiciales en los cuales algunos van a ser inocentes, otras personas van a ser culpables. Pero podemos ver que las diferentes acciones que se están llevando a cabo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, esto es algo sin precedentes. Podemos observar que las instituciones creadas por el gobierno de la República en el tema de seguridad y el fortalecimiento que se le ha dado a la policía militar del orden público, a la Policía Nacional después de su depuración a lo que son las diferentes fuerzas que se han creado en el marco de seguridad del Estado, están dando los resultados que se han esperado. Si bien es cierto, tenemos que seguir trabajando día a día en lo que tiene que ver con el sistema carcelario de nuestro país para poder ir dando también respuesta a la dinámica en la materia de seguridad que se viene llevando a cabo en nuestro país. Pero sí podemos decir que la política de seguridad, la misma que dirige el mismo presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, está dando los resultados que se han esperado y ha sido lo que la población espera. No queremos que todas estas personas que se encuentran realizando acciones ilícitas estén fuera de los centros penitenciarios. Los queremos pagando una condena al interior de los centros penitenciarios después de un verdadero proceso y que garantice lo que es su judicialización. Pero sí, no queremos más personas que se encuentran realizando extorsiones, homicidios, personas que se dediquen al sicariato, a la venta de droga, que se encuentren en asociaciones ilícitas y que aún permanezcan en la sociedad. Los queremos dentro de los centros penitenciarios. Y para esto es que la institucionalidad en materia de seguridad del Estado se ha fortalecido. Y esta es la respuesta que estábamos esperando. Antes de referirnos al aumento de la población penitenciaria, por respecto al televidente que habló sobre que nada sirve conformar los consejos técnicos interdisciplinarios, ¿verdad?, porque se toman decisiones al margen. Ningún director debe hacer un traslado interno en el centro penitenciario o del centro penitenciario a otro centro penitenciario si no hay resolución del consejo técnico interdisciplinario. Debe desaparecer ya aquel de la prepotencia o el abuso de autoridad o de poder de tomar decisiones. Para eso fueron creados los consejos técnicos interdisciplinarios. Y sí, hay quejas en el mecanismo, hay quejas constantes de que varios privados de libertad se les castiga o se les sanciona sin la respectiva resolución. Y nosotros, ese es nuestro trabajo, y hablar con los consejos técnicos interdisciplinarios que son la autoridad máxima en ese centro penitenciario, para que no haya abuso de poder ni abuso de autoridad del director en este aspecto. Pero sí es necesario o es urgente de fortalecer los consejos técnicos interdisciplinarios porque la misma ley del sistema penitenciario lo establece, la misma Constitución de la República que habla en su artículo 59 que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos estamos obligados a protegerla y defenderla. Ya el abogado Magnil hablaba que en el 87 de la Constitución habla que los centros penitenciarios son centros de defensa nacional y de seguridad, que en ellos se procurará la formación del privado de libertad para la reinserción, reeducación y rehabilitación del privado de libertad. En este aspecto, si nosotros constantemente enviamos oficios al Instituto Penitenciario solicitando la información sobre los traslados o sanciones a privados de libertad para que se cumpla, porque de nada hubiese servido la creación de los consejos técnicos interdisciplinarios. Sobre el aumento de la población penitenciaria, hay varias soluciones, licenciado Raúl Valladares, que deben implementar el Estado de Honduras. Y es que se creó la ley de la pulsera electrónica o el dispositivo electrónico. La ley de las audiencias virtuales, que está en proceso según información que nos dio la directora del Instituto Penitenciario en coordinación con el Poder Judicial porque es una empresa norteamericana la que va a proveer estos instrumentos que es una inversión muy grande, un presupuesto muy grande que va a tener el Estado de Honduras, pero sí serviría para bajar lo que es la población penitenciaria. Otro de los aspectos es que seguimos recomendando que hay 1.096 privados de libertad con delitos menores a 5 años, ya condenados o sentenciados. Deben de irse a través del procedimiento del pago de conmuta. ¿Verdad? Y en todos los centros penitenciarios, y solo la Penitenciaría Nacional de Támara, que tiene 5.903 privados de libertad y su capacidad son 2.000, 3.000, esa es la capacidad de la Penitenciaría Nacional. Si se aplica este procedimiento urgente, tal como se supone, lo van a establecer ya los juzgados de ejecución que están trabajando en esto, se irían de inmediato 393 privados de libertad. Allá ahí quedarían tres camas, tres colchonetas o tres petates o tres cartones listos para llevar a otro privado de libertad y no vayan a coaxuar sobre población o hacinamiento en esos centros penitenciarios. Entonces, esa sería también una de las soluciones para bajar lo que es la población penitenciaria. Pero, no solo es la detención, captura, aprehensión de personas que hacen la fuerza interinstitucional. Por lo general, ya el periodista de Canal 11 describió acertadamente de que con la aplicación de la ley de extorsión, la ley de lavado de activos, la ley de privación de dominio o extinción de dominio, las mismas reformas a la constitución son causas también para que la población penitenciaria aumente. Sin embargo, nosotros seguimos recomendando de que esta situación no solo es capturar y mandar a la verdad que el operador de justicia, la DPI, la ATI, fiscales y jueces por lo general están aterrizando en el acto de formal procesamiento y presión preventiva y demandar o de remitir al privado de libertad a cumplir el acto de formal procesamiento a las cárceles. No, aquí debe de haber prevención y nosotros seguimos recomendando, ¿verdad?, fortalecer un buen sistema de educación, un buen sistema de fuentes de trabajo y un buen sistema de salud para que no haya migración del campo a la ciudad, sobre todo de los jóvenes que se van para el extranjero o se vienen para Tegucidad por San Pedro Sula en busca de mejor vida. Pero esta es una de las recomendaciones que no solo el mecanismo, el CONAPRES le hace al Estado de Honduras, le hace el protocolo y la Convención contra la Tortura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todas sus resoluciones lo ha establecido y nosotros seguimos recomendando esta situación porque es delicada la situación. Estamos pasando momentos muy difíciles, muy delicados en nuestro país y estas son una de las recomendaciones como soluciones a lo que es la prevención en nuestro país. A ver si podés regresar la toma donde está, es una toma histórica sin duda, de los centros penales del país. Este es el centro penitenciario de San Pedro Sula, miremos cómo estábamos, miremos de dónde venimos en las cárceles de nuestro país. Un reo ahí, mire, toma una granada, una granada de fragmentación al interior de los centros penitenciarios, esta es una tienda de campaña que ellos tienen arriba de uno de sus módulos como para poder estar vigilando. ¿Cómo es el torreón de ellos? Es el torreón de ellos. O ellos vienen, ahora el otro está con un fusil AR-15 al interior del centro penitenciario, en uno de sus torreones al interior de las cárceles. Esto es lo que existía anteriormente en el sistema carcelario de nuestro país. No podemos venir a decir que no hemos transformado el sistema penitenciario. Y no únicamente vamos a decir que estamos avanzando, se ha transformado el sistema carcelario de nuestro país. Venimos de un desorden, venimos de un sistema en donde las personas privadas de libertad se encontraban más armados que los propios custodios. Tenían lanzagranadas, armas de alto poder al interior de los centros penales que ni siquiera la autoridad penitenciaria las tenía. Tenían más munición que incluso lo que tenían nuestros agentes penitenciarios anteriormente. Este es el sistema carcelario en el que se encontró y por el cual el presidente Juan Orlando tomó la determinación de transformar. Y esto es lo que nos ha dado como resultado que bajen los índices delincuenciales en nuestro país, que los homicidios, se bajen también los índices de homicidio dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque todo este tipo de acciones se ha combatido desde la raíz. No únicamente estábamos tratando de combatir la criminalidad al exterior de los centros penales, cuando de ahí era donde se originaban la mayor cantidad de órdenes para poder ejercer hechos violentos. Y lo hemos podido constatar en los diferentes informes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina. Y hemos podido también ver cómo el sistema carcelario de nuestro país ha dado un giro enorme. Puedo decirle con toda propiedad a la población hondureña que este tipo de situaciones ya no se están dando en las cárceles de nuestro país. Esto es lo que nos ha generado malestar al interior de los centros penales. Esto es lo que nos ha generado algunas denuncias, alguna inconformidad por parte de las personas que se encuentran privadas de libertad. Que este tipo de acciones ya no se están permitiendo. Y les aseguro, en ninguno de los 25 centros penitenciarios de Honduras está sucediendo este tipo de acciones. Porque la autoridad la va a ejercer el Instituto Nacional Penitenciario y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Podemos decir que se ha tenido un combate frontal contra la criminalidad. Y esto ha iniciado desde los centros penales con el orden y control que ahora se mantiene. Si bien es cierto, existen voces disonantes en donde les molestan las requisas, en donde les molesta pasar por los rayos láser de estos escáneres. ¿Por qué? Porque ya no pueden meter estas granadas. Porque ya no pueden meter estos fusiles AR-15, porque ya no pueden meter munición. Este es el malestar de muchos. Y tenemos que aclarar algo. El orden y control de los centros penitenciarios no se va a retroceder. Vamos a continuar avanzando porque el sistema penitenciario de nuestro país sea un referente a nivel latinoamericano en cuanto a orden y control. Dígame algo, ya no ocurre como antes en esos centros penitenciarios que no era San Pedro, no era Tegucigalpa, sino los del interior del país. Que contaban una historia que los rayos estaban jugando potra. Entonces la pelota se iba al otro lado del cerco, entonces saltaban el cerco y tiraban la pelota y volvían a saltarse a meter ahí la potra. ¿Qué no pasa eso? Mire, le voy a decir una cosa. Quizás para ir a traer la pelota, pues la iban a traer, dicen o dicen que los mismos vecinos se las lanzaban. Hay otras cosas. Habían corridas de toros. Al interior de los centros penitenciarios había corridas de toros. Habían peleas de gallos. Al interior de los centros penitenciarios que llegaban en la noche las personas de los pueblos aledaños e ingresaban a los centros penitenciarios a jugar gallos apostados. Los directores deberían de estar presos. No, es que mire, desde que se inicia con el proceso, desde que se inicia con el proceso... O sea, pelea de gallos y corrida de toros. Y corrida de toros. Desde que se inicia con el proceso de transformación del sistema penitenciario en nuestro país, con una nueva política impulsada por el presidente de la república, en sólo los primeros meses se realizó la destitución de alrededor de 21 directores y subdirectores de centros penitenciarios a nivel nacional. Con el propósito de que todo este tipo de situaciones no se vaya a repetir. Y esto es algo que todo el mundo lo sabía. Esto era vista y paciencia de todas las personas. En donde la prostitución era la orden del día de cualquier centro penitenciario, las mujeres ingresaban en la noche, salían al día siguiente o a los dos días. Y había que pagarle a algunos empleados del sistema penitenciario, incluyendo hasta los directores. Y nadie decía nada. Bueno, yo creo que los directores que permitían eso eran los primeros que había que pagarles. Permítame. Voy a Cofradía Cortés. Cofradía, buenos días. Por descuido de que no lo sacaban a él tampoco, ahí se murió él. Y este otro hijo que también yo lo miro bien deshidratado. Y ahí hay bastante gente delgadita, deshidratada, de tanta calor que está haciendo ahorita ahí. Porque no le ponen, no lo sacan ni afuera, recibiren que sea. Y él habla cosas, pero no habla las verdaderas cosas. Dice que los jóvenes aquí, que los jóvenes allá. Pero bien de agarrar, yo estoy de acuerdo que agarren la gente de que ha cometido el error. De los que cometen error. Si yo cometo un error, yo tengo que pagarlo y llegar a ese lugar. Pero ahí están gentes inocentes, injustas y pagando cosas que no son y castigándolos sin tenerles ninguna cosa a ellos de que ellos puedan alimentarse y estar bien, bien alimentados. Porque ahí no le dejan de entrar agua purificada. En que sea un bote de agua purificada les tienen que tener a esos reos ahí. Pero no, agua de la llave y a ver qué agua tan chuca era esa. Bien, gracias. ¿Comentarios? Miren, en ese sentido, de verdad, recordemos que, como le mencionaba inicialmente, algún malestar que ha existido por parte de los familiares o personas que visitan a los centros penitenciarios son los procesos de requisa que se están dando. Las mujeres estaban protestando, pero no los dejan tener relaciones sexuales con los presos. Mire, el derecho a la visita conyugal es un derecho humano. Bueno, esto es algo que se está cumpliendo. Sin embargo, tienen que realizarse lo que son los diferentes requisitos o cumplirse con los requisitos que ya se establecen en los reglamentos. Podemos decirles algo. Algo que se ha regulado también es el número de personas que ingresaban a las visitas conyugales. Algunos privados de libertad metían 10 mujeres, 5 mujeres, 8 mujeres. Esto para lo que se prestaba era para la prostitución. Este tipo de situaciones ya no se están dando. Tienen que ingresar su compañera de hogar legalmente establecida a un centro penitenciario. Miren, el orden lo que genera es inconformidad para aquellas personas que estaban acostumbradas al desorden. Y esto es algo normal. Y lo que les pedimos sí es comprensión. Aquí no podemos decir que vamos a ingresar lo que queremos, cuando queremos y a la hora que queremos a un centro penitenciario. Tenemos que someternos a los diferentes procedimientos y protocolos de seguridad que se tienen que establecer en todas las cárceles del mundo. No únicamente en las de Honduras, que no se hacía en las de Honduras, cuando no existía orden y control, es muy diferente. Pero tenemos que tener muy en claro que el sistema carcelario de nuestro país ha dado un giro enorme, significativo y positivo en cuanto a lo que es el tema de seguridad. Y en ese sentido es donde nosotros les pedimos la comprensión. Únicamente lo que les pedimos es apeguémonos a los reglamentos, apeguémonos a los protocolos y no va a haber ningún problema. Saquémonos de la cabeza ese chip de que hace cuatro, hace cinco años nosotros ingresábamos esto, hace cinco años nosotros hacíamos esto, hace cuatro años nosotros hacíamos esto. Quitémonos eso de la cabeza. Ese tipo de situaciones ya no van a regresar. Recordemos que el mismo presidente de la República es quien se encuentra al frente de lo que es la política de seguridad del Estado. Y tenemos una persona que se encuentra al frente de esta política de seguridad determinada. Una persona valiente. Y es de ahí donde se tiene que tener una idea que el orden y control que se ha mantenido en los centros penitenciarios no va a retroceder. Puedo irme yo el día de mañana, se puede ir la señora directora, pero las políticas de seguridad ya están establecidas. Tenemos muy en claro que esto ha sido positivo, ha sido difícil, porque han sucedido momentos muy difíciles. Entonces, tratar con la criminalidad de nuestro país de la manera frontal no es nada fácil. Pero queremos decirles que estamos determinados en continuar avanzando en este tema con el propósito de que la tranquilidad y la paz de la población hondureña continúe avanzando. Y con esto lo que les quiero dejar muy en claro es que los tiempos pasados en donde hacían lo que querían, cuando querían y a la hora que querían en las cárceles de Honduras, ya no va a volver. Sí, me dice aquí el abogado y criminólogo Padilla, el punto no es vanagloriarse por ejecutar más capturas, porque ello solo es represión. Mientras no se eliminan las causas que generan la violencia y el delito, esto va a ser una guerra interminable e infructuosa. Prevención necesitamos. Bueno, mire, en ese sentido, solo quiero acotar algo. No es que nos estamos vanagloriando con las capturas, pero tampoco lo vamos a dejar pasar por alto. Si bien es cierto, tenemos que estar enfocados y estamos enfocados como gobierno en la parte de prevención, en la parte de atender a las personas, en la parte de dar educación, salud, pero no vamos a descuidar la parte de seguridad. Las capturas es algo que no se tiene que detener, porque las personas, porque usted se enfoque en el tema de prevención, tampoco es que van a dejar de ejercer acciones al margen de la ley. Y en ese sentido tampoco es que vamos a descuidar la parte de seguridad, sino que tenemos que ver y, bueno, tenemos que visualizar y hacer ver a la población hondureña que en materia de seguridad se están obteniendo grandes avances. Y repito y reitero, no estamos vanagloriándonos con el tema de capturas, pero sí tenemos que ver que esto es algo positivo. Tenemos que ver que las diferentes fuerzas de seguridad del Estado están realizando unas acciones sin precedentes, están realizando acciones valientes y frontales en contra de la criminalidad de nuestro país. Solo hay un minuto que voy a ir a Roatán con Michael Alcerro. Roatán, buenos días. Gracias. Bien, Michael, escuche el teléfono, no el televisor. Me avisan compañeros si se restablece. Sobre esta situación, ya las convenciones internacionales, la misma constitución establece todos los procedimientos de captura, detenciones, aprehensiones y el trato que debe de dársele al privado de libertad. Nosotros seguimos recomendando que hay que aplicar todos estos protocolos sobre los cuales debe de hacerlo el Estado de Honduras como respetuoso de los derechos humanos que debe de ser. Sin embargo, debemos de decir o de manifestar que la gente tiene razón. A veces se captura a un ciudadano y sobre todo a un joven y nos investiga el delito como dijo el penalista Félix Ávila, que esa sigue siendo una realidad en nuestro país. El delito en Honduras tiene habilidades de investigarse. Por lo tanto, nosotros seguimos recomendando que cuando a un privado de libertad o cuando a una persona se le detiene y se le manda con el auto de formal procedimiento de prisión preventiva, es difícil que salga de la cárcel. Porque el abogado privado, el defensor público o el privado no le gana 10 mil, le pide 50, 80 y 200 mil empíras. Y la mayoría de los hombres y mujeres que están presos en nuestros centros penitenciarios son gente pobre, gente humilde y algunos que no saben leer ni escribir. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. Además, como prevención... Sí, pero también de esos pobres y humildes, muchos malos. No, si es que nadie está porque es bueno. Nadie está porque es bueno. Por algo debe de estar. Siempre recuerdo cuando el incendio en Comayagua, de la granja penal, entonces estaba llorando una muchacha y le preguntaba, ¿y usted a quién tenía ahí? A mi hermano. ¿Y qué hizo su hermano? No, es que mató a mi mamá. Ya continuamos. Solo déjenme ir un momento a Roatán. Roatán, buenos días. Adelante, Roatán. Bien, continuamos. Como prevención, licenciado Valladares. Por eso le decía, este es un tema tan importante y de interés nacional que Canal 11 ha traído. El 2003 murieron 69 personas en el centro penal del Porvenir Atlántida. Al año siguiente, el 2004, mueren 107 en el centro penal de San Pedro Sula. Años después, el 14 de febrero, Día del Amor o de la Amistad, mueren 362 personas en el centro penal o la granja penal de Comayagua, que usted mencionaba. Unos estaban cumpliendo o llevados por faltas y otros que al siguiente día adquirían su libertad. Pero su destino fue ese, morir ahí. Eso es lo que nosotros recomendamos al Estado de Honduras, sobre la población, sobre población que hay en el sistema penitenciario. Es muy delicado. Que debe de hacerle frente y debe de verlo. Ya nosotros enviamos un oficio hace cinco días al Instituto Nacional Penitenciario, manifestándole el peligro que hay en el centro penal de la Esperanza Intibuca, que su capacidad son 70 y tiene 408. Centro penal de Puerto Cortés, su capacidad son 70 y tiene más de 245 privados de libertad. El centro penal de Trujillo. Nosotros lo que queremos es que haya prevención, que no vuelva a suceder estas tragedias sobre las cuales no le conviene al Estado de Honduras. Queremos a nuestra querida patria de Honduras y queremos que resplandezca la paz y la libertad, pero tiene que haber voluntad de las autoridades para hacerle frente a esta situación. Y sigo manifestando, estamos pasando momentos difíciles y que debido a la aplicación de las leyes antes dichas y repetidas en algunas ocasiones, es que está sucediendo esto del aumento de la población penitenciaria, pero creemos nosotros que si se implementan los verdaderos protocolos en lo que es las detenciones a pensiones o capturas, y el trato que debe dársele a los privados de libertad en los distintos centros penitenciarios en Honduras, continuará fortaleciéndole la transparencia y la organización en lo que es el sistema penitenciario. Lo que queremos es que se cumplan los protocolos para que no se le viole los derechos humanos a los privados de libertad, porque lo que perdieron fue su libertad, pero el derecho a la educación, al trabajo y a la salud no lo han perdido. Y eso es lo que nosotros solicitamos, pedimos y recomendamos al Estado de Honduras que se implementen este tipo, porque es obligación la reinserción, la reeducación y la rehabilitación del privado de libertad como prevención en nuestro país. Sí, antes que voy a ir a una pausa para que el abogado Magnil conteste, pero antes también opina el abogado Jorge Valladares que está en la corte con Gisela Calix. Vamos a la corte suprema de justicia. Gisela, buenos días. Así es, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares y a sus panelistas en el estudio. Me acompaña el abogado Jorge Valladares. De inmediato le consulto cuál es su opinión al respecto en cuanto al crecimiento de la población carcelaria en el país. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, ese desmedido crecimiento en la población carcelaria, en primer lugar, se debe al endurecimiento de dos figuras procesales. Primero, lo que es el artículo 184 del Código Procesal Penal, donde establecieron un catálogo de delitos que con una mínima actividad probatoria, pues tienen que estar en prisión preventiva, a pesar de que diga una mínima actividad probatoria. Por eso dije yo de dos artículos en el Código Procesal Penal. Por otra parte, cuando se reformó lo que era el indicio racional. El indicio racional del delito es cuando había plena prueba de la comisión del delito, pero además la prueba portada daba a entender de que efectivamente esa persona era culpable o tenía un alto grado de prueba, como para que esa causa fuera sustentable en juicio. Entonces, cuando los legisladores establecieron lo que fue la mínima actividad probatoria, provocó que con una simple declaración testifical no sustentada por otros medios de prueba, pues la gente se quedara presa. Entendemos que en los delitos de vagatela o en los delitos de menor cuantía, pues sí se pueden defender en libertad. Sin embargo, hay aún así algunas personas que están privadas de su libertad. Pero por otra parte, en delitos graves, a veces con una simple declaración testifical, a pesar de que acredite que efectivamente no fue esa persona, los jueces sencillos dicen que esta es una causa grave y esta causa que se resuelve en juicio. En las causas del fuero común, pues aproximadamente en un año hay un juicio y la persona siendo inocente sale absuelta y al año recobra su libertad. Pero en las causas graves, que son las que establece el crimen organizado, el juzgado de jurisdicción con competencia nacional, en esos casos los juicios llevan más de dos años, dos años o un poco más de dos años. Y eso obviamente ha incrementado la población carcelaria, lo cual pues lastimosamente, al ser tomado todo con una vía política, es decir, que los candidatos en sus momentos o los legisladores en sus momentos están pensando en ganar adeptos para sus votaciones, pierden el sentido de lo que es nuestra normativa procesal penal. ¿La mora judicial también tiene que ver con esto? Desde luego, la mora judicial es responsabilidad de todos. Es imposible que nosotros como abogados queramos decir que solo es producto del sistema, o sea, producto del Ministerio Público. En realidad todos tenemos que ver, porque hay muchos factores, entre ellos digregación de juzgados. Usted le pone un juzgado en la granja, otro juzgado en la avenida La Paz, otro juzgado en otro sector, está en los tribunales de sentencia. Y a veces usted tiene varias audiencias y le señalan varias audiencias al mismo día. Si se desplazó a uno de los lugares, seguramente no va a poder cubrir las otras y eso pues incrementa la mora judicial. ¿Qué tal fue el caso de estas 12 personas que enfrentaron un juicio recientemente acusados por varios delitos del sector de Huapinol? Que se tenía prevista la audiencia justamente en uno de los juzgados y fue trasladado hasta otro y la audiencia duró varios días. Bueno, esa es una muestra. Ahora que se han creado sus juzgados con jurisdicción nacional, efectivamente, mira, el Ministerio Público muchas veces, porque tampoco vamos a generalizar muchas veces, presenta causas solo por establecer un momento, pero no porque hay delito. Bueno, en esas causas pues fueron sobreseídos, solo el juez y las partes sabrán los pormenores de las causas. Pero imagínese, traer gente desde Tocoa o de cualquier sector hasta Tegucigalpa, aparte del gran costo que lleva solo el traslado, pues igualmente también contribuye de alguna manera a la mora judicial, sobre todo cuando se señalan audiencias de defensores que probablemente no sean de la ciudad capital. Bien, muchas gracias. El abogado Jorge Valladares cuando se refería a este tema que se está atacando en el foro de la entrevista. Con esto vamos a una breve pausa comercial. En breve continuamos con más. La RASH y compañía, número uno en ferretería, presentó. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. ¿Qué construimos hoy? Estamos ampliando nuestra casa. Queremos un cuarto más para los niños. Y una cocina más amplia. Claro, todos los materiales que usted necesita están aquí. Láminas para techo, cemento, herramientas, bloques, pintura, cuerdas, lámparas y tanques. En Honduras tenemos un espíritu constructor. Tenemos alma de Don Castor. ¿Qué construimos hoy? La RASH y compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. La violencia contra las mujeres en la política es una realidad. Y en muchas ocasiones, esta violencia la ejercen sus compañeros de partido. Los partidos políticos deben combatir la violencia contra las mujeres en la política, erradicando las prácticas discriminatorias y promoviendo la participación y representación de las mujeres en igualdad. Campaña no es el costo. Alto a la violencia contra las mujeres en la política. Botánica Works Vista Botánica Works Vista Un producto europeo 100% natural que mejora la visión nocturna y alivia el cansancio en los ojos. Indicado en la prevención de cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. Botánica Works Vista Contiene más principios activos que otros productos similares. Regenera la capa vascular de la retina. Recomendado para las personas expuestas por largo tiempo a computadoras, que conducen de noche o que realizan trabajos con gran esfuerzo visual. De venta en farmacias en todo Honduras. El mundo está experimentando cambios a gran escala. Las altas temperaturas, los largos periodos de sequías, las inundaciones y los bruscos cambios climáticos son causas del calentamiento global. Donde menos del 1% del agua del planeta es agua potable. Actualmente los sanpedranos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día. Pero es de vital importancia que juntos empecemos a generar cambios significativos, evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo. El agua nos da la vida. Cuidémosla. Aguas de San Pedro. Creciendo juntos. Regresan los goles, las jugadas y los gritos de euforia. Con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños. En la Liga Nacional. Solo por Canal 11. Y la transmisión exclusiva por Facebook Live. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Don Germán le hacía varias peticiones de Don Orles Solís al Estado de Honduras. Sin duda, hemos podido decir en muchos foros, incluso en este, cómo se ha venido avanzando en los temas que mencionaba el abogado Orles Solís. En cuanto al tema de salud, encontramos un sistema penitenciario que tenía alrededor de 4 médicos a nivel nacional. El día de hoy, en la presente administración, hemos contratado más de 80 médicos para que puedan cubrir los 25 centros penitenciarios a nivel nacional. Contamos con odontólogos en la mayoría de los centros penitenciarios. Tenemos convenios con la Secretaría de Salud para que nos puedan brindar una mejor colaboración que la que se venía llevando anteriormente. En el área de educación, podemos mencionar que nos encontramos en un sistema penitenciario en donde alrededor de 400 personas se encontraban involucradas en procesos de rehabilitación, como la parte educativa. El día de hoy, podemos mencionar que ya tenemos convenios con la Secretaría de Educación, un convenio que se ha firmado hace pocos días con el Instituto Nacional de Formación Profesional, en donde al día de hoy tenemos alrededor de 7 mil personas involucradas en procesos de formación, tanto formal como no formal. Y esto es algo, ¿verdad?, lo que tenemos que mencionar. Si bien es cierto, hemos sido implacables en el tema de seguridad, pero también estamos avanzando en otros temas como ser salud y educación, en donde, como bien lo mencionaba el abogado Orles Solís, las personas se encuentran únicamente privadas de su libertad, pero el resto de derechos les asiste. Y nosotros, como personas respetuosas de la ley y de los convenios internacionales, suscritos por el Estado de Honduras, también brindamos este tipo de atenciones, tanto médicas como de educación, para que exista una verdadera rehabilitación. Tenemos que ser claros en algo, cuál es la finalidad de la pena, que no es tener a una persona encerrada en cuatro paredes, sino velar por su rehabilitación. Y partiendo también de otra situación, en donde en nuestro país no contamos con penas capitales, ni penas privativas de libertad de por vida, lo que significa es que estas personas un día van a salir a la sociedad, y por ello es que tenemos que velar por la rehabilitación para que exista una verdadera reinserción social, y que estas personas, una vez que obtengan su libertad, no reincidan y no regresen a nuestros centros penitenciarios. Y es por ello que nos encontramos enfocados también en procesos formativos, ¿verdad? También se les dan algunos conocimientos o se fortalecen de habilidades para que ellos puedan vincularse con temas, como decir, los agrícolas, que el día de mañana que obtengan su libertad, puedan también realizar algunos de sus proyectos que han aprendido en el interior de los centros penales, para que no exista una reincidencia. Sí, el compañero Edado Escoto, conocido como el Huacho, el famoso Huacho nos recuerda que la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, a las seis de la mañana dio operaciones de requisa en el centro penitenciario de Támara, en busca de armas cortopunzantes y de fabricación artesanal, estupefacientes, o sea, drogas, aparatos eléctricos que no lo permita la ley, a lo anterior de los presidios y sustancias prohibidas, entre otros. Entonces, esta operación está en desarrollo. Y los abogados de San Pedro, ¿qué dicen de este tema? Gerling, buenos días. Bien, buenos días. Así es, estamos ubicados aquí en los juzgados de San Pedro Azul. Me acompaña a esta hora el abogado Benjamín Lavaire, para que nos hable en relación a esta situación de las cárceles de nuestro país. ¿Cuál es su perspectiva actual de estos recintos carcelarios apostados en diferentes zonas? Buenos días, abogado. Muy buenos días. Mire, esta es una problemática que la podemos enfocar desde varios ámbitos. Uno, de parte de la política de seguridad interior, que tiene el mismo Estado, y otra desde el ámbito procesal. En mi caso, de manera personal, haciendo un enfoque procesal, debo decirle que lastimosamente se ha dado una mala finalidad en el caso de las detenciones durante la tramitación del proceso de la prisión preventiva. La mayoría de los internos, que están al interior de cada uno de los centros penitenciarios, únicamente se encuentran bajo proceso judicial sin tener una sentencia condenatoria. La mayoría de ellos. ¿En qué ha consistido el abuso de parte del Estado? En haber reformado la normativa procesal, en el sentido de que ya la finalidad que daba el código, el sentido que se le daba a la finalidad de las medidas cautelares, prácticamente ha desaparecido. La finalidad, básicamente, la regular obtención de pruebas y asegurar la presencia del imputado en la tramitación del proceso. Sin embargo, se ha pergiversado la interpretación en cuanto a la norma, se ha hecho una interpretación que violenta derechos constitucionales, como el estado de inocencia de la persona, porque el hecho de mantener el Estado dos años o seis meses, dos años o seis meses máximo a una persona en prisión preventiva, ello implica que, independientemente de que esta persona salga suelta o condenada, por lo menos a la sociedad se le transmite un mensaje de que se ha impuesto una pena moral, violentando, desde luego, el estado de inocencia. La modificación a esta normativa procesal, en cuanto a la finalidad de las medidas cautelares, ha provocado un incremento en la población penitenciaria. Esto es una cadena. Si usted reforma la ley en el sentido de mandar a todo el mundo en prisión preventiva, como la mayoría de los internos, pues evidentemente va a crear otro efecto, y ese efecto es el aumento de la población penitenciaria. Ello implica crear más necesidades, y estas necesidades son la creación de más centros penitenciarios, más carga para el Estado, porque implica mayor seguridad, mayor infraestructura. Claro, es un gasto. Eso representa un gasto. Sin embargo, la tramitación de cada causa también se va encareciendo. Entonces, creo que esto provoca un efecto contrario. Además, la violación de derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas. Quienes se les violenta su derecho a la presunción de inocencia, a la propia imagen, puesto que incluso los exhiben públicamente a través de los medios de comunicación, y obviamente esas personas tienen que estar dos años, seis meses como máximo ahí, esperando que les digan si son inocentes o son culpables. Y esto provoca un incremento en la población penitenciaria. Muchísimas gracias, abogado. Le agradecemos su participación aquí en la entrevista. Estas son las reacciones que podemos llevarles en cuanto a este sistema carcelario de nuestro país. Vuelvo con usted. Bien, gracias, Jervis Díaz. Hay una mezcla, expliquenme ambos, de condenados y procesados que están en el mismo ambiente. ¿Cómo se maneja eso? En Honduras, el único centro penitenciario que tenía separación de procesados y condenados era la granja penal de Juticalpa, o centro penitenciario de Juticalpa. Pero ya no, ya están revueltos, procesados y sentenciados. Y existe la misma ley, el decreto último 101-2015, que era la ley esta, que se le llamaba la ley pica piedra, se llama la ley de desarrollo de trabajo para las personas privadas de libertad, en su reglamento ya establece la separación por categorías, o sea, que el privado de libertad es de alta peligrosidad y de alta agresividad, para que a su vez ya este vaya al régimen, si va a ir a máxima, mínima y media. Pero el único centro privado que tenemos, penitenciario que tenemos nosotros en Honduras, que tiene mínima, media y máxima, es Ilama. Moroselí lo que tiene es mínima y media. El porvenir, el último también. Bien, de ahí todos no tienen esos regímenes. Como decía Germán, si es cierto, venimos de un sistema colapsado, de centros penales abandonados, y va en proceso todo esto, que es las recomendaciones que nosotros hacemos. ¿Quiénes están haciendo estas separaciones por categorías? Que la misma sentencia que dicte el juez o el tribunal de sentencia, ya establece qué tipo de privado de libertad tenemos. El Consejo Técnico Interdisciplinario es el que lleva el control del expediente de cada privado de libertad, para ir viendo la separación por categorías y a su vez a qué regímenes van a ir. El problema que tenemos en este momento es la población que está sobrepoblada. De los 25 centros, ¿cuántos centros tiene sobrepoblación? Porque entiendo que hay uno que tiene 14 mil, era el tope, y hay como 21 mil. Hay 21 mil. Y la capacidad de los centros penitenciarios era de 9 mil, como dicen. Estamos hablando de 7 mil personas. Pero la construcción de los últimos tres, y Lama, el Pozo, Moroselí, La Tolva, el Porvenir, el Valle de Siria, han venido a descongestionar, pero recuerden que se cerró el centro penal de San Pedro Sula y el centro penal de Santa Bárbara, que estaba en el centro de la ciudad. Y esto vino a congestionar más la población penitenciaria. Aunque nosotros decimos, va a construir centros penitenciarios, no es desarrollo. Porque mientras nosotros abrimos, en Europa se están cerrando. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿O qué es lo que se debe de hacer? Pues reflexionar en esto y ver la forma de cómo vía prevención se va fortaleciendo para que la población vaya bajando. Pero mire, están los beneficios de preliberación que lo autoriza el director de cada centro penitenciario, siempre y cuando haya resolución o la investigación que hace el trabajador social y el psicólogo para ver si tiene derecho a ese beneficio de preliberación. Está el beneficio de libertad condicional que lo autorizan los juzgados de ejecución. Y este que le mencionaba, que hay 1.096 privados de libertad con penas de menos de 5 años. Y estos tienen derecho también a gozar de ese beneficio del pago de conmulta. Y recuerden que se reformó también el 153 del Código Penal que impone dos penas, una privación de libertad y otro pago de multa. Pero la multa la pagan o la pagaban los que tienen dinero. Entonces para eso se reformó para que vía el trabajo comunitario y a través del estudio socioeconómico y psicológico que hacen el trabajador social y el psicólogo aterrice en el trabajo comunitario y este pago de libertad pueda adquirir este beneficio y salir con las condiciones del centro penal y vaya descongestionando. Entonces hay varios procedimientos para ir descongestionando la cárcel. Le decía la pulsera electrónica, las audiencias virtuales, el pago de conmulta, la libertad condicional, la preliberación. Estamos hablando, aclaremos que estamos hablando de gente que tenga ese tipo de condiciones de tener esa libertad con esa pulsera, con esa tobillera. O sea, no estamos hablando de asesinos ni narcotraficantes. Recordemos verdad que en buena medida el señor presidente de la república ha aprobado lo que es el tema de los grietes electrónicos y de las audiencias virtuales con el propósito de descongestionar los centros penitenciarios de nuestro país. Nos encontramos en este momento en un proceso de reglamentación de los mismos, por lo que mencionaba usted licenciado, tampoco es que va a salir un sicario con una pulsera electrónica, verdad, o que va a salir un asesino con una pulsera electrónica. Para esto se tienen que definir los diferentes parámetros y mecanismos que se van a regir en la implementación de estos. En cuanto a lo que son las audiencias virtuales, es algo que va a venir a dinamizar el tema de acceso a la justicia en las personas que se encuentran privadas de libertad, ya que todo este tema de logística, de traslado de una persona a un centro o a un órgano jurisdiccional se va a realizar en tiempo real mediante audiencias virtuales por internet y esto es algo verdad que va a venir a ayudar enormemente en el tema de acceso a la justicia y vamos a poder descongestionar los centros penitenciarios de nuestro país. Lo que usted mencionaba de la separación de las personas procesadas y condenadas, recordemos que tenemos un 52% de personas en condición de proceso y un 48% únicamente de personas condenadas. Sin embargo, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, ya ha manifestado su preocupación por la mora judicial existente y ya ha manifestado que ha designado una comisión especial para atender directamente el tema de la mora judicial y que aquellas personas que se encuentran en condición de procesada puedan obtener pronto o su condena o su libertad, ¿verdad?, durante un procedimiento más corto que los dos años o dos años y medio que se establecen en los códigos procesal penal. En ese sentido sabemos, ¿verdad?, que se está brindando toda la atención necesaria. La separación debido a la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos en nuestro centro penitenciario ha sido un poco compleja. Sin embargo, los consejos técnicos interdisciplinarios ya se encuentran avanzando en el tema de clasificación de las personas privadas de libertad. Incluso la semana recién pasada tuvimos la visita de una directora de los centros penitenciarios franceses quien vino a brindar una capacitación en el tema de clasificación a nuestros consejos técnicos para que este tema continúe avanzando y pueda ser una realidad. Sin embargo, ¿verdad?, sabemos que esto es algo que es necesario hacerlo, es parte del orden y control que se tiene que imponer en los centros penales de nuestro país y es algo en lo que también estamos enfocados para continuar avanzando en este tema. Don Ramón Elvir, desde la colonia La Sosa. Don Ramón, buenos días. Don Ramón. 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 los centros penitenciarios. Licenciado Raúl, estuvimos en una graduación de cinco privados de libertad como bachilleres en ciencias y humanidades, lo que antes era bachilleres en ciencias y letras. En el centro penal de Juticalpa, en Danlí también se grabaron varios privados de libertad. Con Herman Magnil tuvimos la suerte de estar en un evento en República Dominicana. Disculpe, le voy a hacer esta pregunta y disculpe que insiste en esto. Pero esas personas que se graduaron de bachiller no son pandilleros que han asesinado gente, no son sicarios, porque gente así es bien difícil. Yo he platicado con algunos policías también que hablan de ritos satánicos, cómo se introducen a las maras y cómo hacen un compromiso con eso. Cuando me hablas de qué tipo de... No, es que la educación, la educación es para todos. Ahí van de los que están por homicidio, narcotráfico, violación, asesinato y todo. Entonces, la educación... Este domingo se graduaron 13 también. La reinserción va dirigida a todos. Pero lo que quiero manifestarles es que nuestras universidades no nos están dando la facilidad para que tengan acceso a continuar con sus estudios superiores, los graduados en los centros penitenciarios. Ahorita que estamos aquí con el subdirector, le manifestamos, ¿verdad? Y le recordamos que en ese evento que fuimos a la República Dominicana, nuestra sorpresa fue que el evento se trataba de graduación de privados de libertad. Unos como economistas y otros como abogados, ¿verdad? Sobre todo en las cárceles de mujeres. Entonces, ese es un avance y esa es la verdadera reinserción que debe tener la población penitenciaria. Entonces, en Honduras, sí creo, y ahorita que Canal 11, que el foro, la entrevista del licenciado Raúl Valladares nos ha dado esta oportunidad, ¿verdad? Solicitamos a las universidades de Honduras públicas y privadas que vayan pensando o estableciendo los procedimientos para que aquellos privados de libertad que han obtenido su título de bachillería en ciencia y humanidades y que les da la opción para continuar estudiando, se les vaya a dar la oportunidad, ¿verdad? Pero esto tendría que ser el Instituto Nacional Penitenciario. Como decía, ya tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, pues ahora hay que tener un convenio con las universidades si es que queremos que continúe la educación de los privados de libertad. Allá hay hombres y mujeres muy inteligentes. Recuerden que allá hay químicos, abogados, ingenieros privados de libertad que sirven a veces de instructores o de maestros, ¿verdad? Pero ya al facil educador del Ministerio de Educación tenemos entendido que va a tener mayor presencia en los centros penitenciarios porque esa es la verdadera reinserción y que está obligado el Estado de Honduras a hacerlo para que cumpla con las obligaciones de un Estado signatario de estas convenciones que habla del trato a las personas privadas de libertad. Dos cosas. Eso de la sobrepoblación, ¿cómo van a hacer con eso? Si en esa cárcel, ¿cuál es la cárcel? La de NACO. Miren, el tema, no, la cárcel que se está construyendo es la de NACO. No, la que hay 21 mil. No, no, en todas las cárceles de Honduras. Por eso, pero hay sobrepoblación en varias de ellas. El tema de sobrepoblación es, este es un tema, no únicamente un tema de Honduras, este es un tema regional. En todos lados tenemos lo que es la sobrepoblación, sin embargo aquí lo estamos abordando de una buena manera y muchas de las que estábamos mencionando, por ejemplo, construiremos tres nuevas cárceles en la administración del presidente Hernández, tenemos el proceso de construcción de la cárcel más grande de Honduras que va a tener la capacidad para albergar alrededor de 3.200 personas en la zona noroccidental de nuestro país. Bien lo mencionaba el abogado Dorle, quizás la solución no es construir. Esa es la que impulsaba Rómulo Milán. Esa es. Si bien es cierto, como mencionaba el abogado Dorle. ¿Qué ha pasado con esa cárcel que se ha tardado tanto? Nos encontramos en un proceso de construcción, ¿verdad? Quizás al momento que inició la misma en donde estuvo al frente una comisión no estaba realizándose como debió hacerse, es por ello que el gobierno de la república tomó la determinación de que ya no continuaran estas personas con esta construcción de estas cárceles, sino que el gobierno asume la responsabilidad en ese sentido. Por otra parte, lo que mencionaba el abogado Dorle, quizás la respuesta no es venir a crear más cárceles y mucha gente opina en ese sentido, pero tenemos que tener algo muy claro. Venimos de un sistema penitenciario en donde nuestras cárceles ya dieron su vida útil. Nuestras cárceles ya no obedecen a la realidad de nuestra población penitenciaria. Tenemos cárceles de adobe en algunos centros penales. Tenemos el de la Esperanza Intibucaque y el mismo presidente de la república ha dicho que va a ser cerrado próximamente. El de la Ceiba en el barrio inglés, ubicado en una ciudad turística, casi en el centro de la ciudad. No es oportuno este tipo de centros penitenciarios y es ahí donde tenemos que hacer ver que sí existe la necesidad de construir más cárceles con el propósito de dar respuesta a la realidad de nuestra población penitenciaria. Pero también el tema de la sobrepoblación se está abordando en múltiples factores. La parte de la rehabilitación es muy importante. Mire, licenciado, teníamos un índice de 72% de reincidencia. De 100 personas que salían de las cárceles, 72 regresaban. ¿Por qué? Porque no existía un verdadero proceso de rehabilitación. Y ahorita lo estamos llevando a cabo. Tenemos más de 7 mil personas involucradas en programas de rehabilitación, como ser educación formal, no formal o proyectos productivos. También tenemos otros proyectos que ya han sido aprobados por parte del presidente de la república y lo mencionaba el abogado, como ser las audiencias virtuales y los brazaletes electrónicos, que esto también nos va a venir a dar una respuesta significativa al tema de la sobrepoblación existente en nuestras cárceles. Entonces, estamos abordando de manera integral la situación del Instituto Nacional Penitenciario. Nos estamos enfocando en todas las áreas con el propósito de que el funcionamiento del mismo sea de la mejor manera y que la respuesta sea acorde a la realidad que contamos en nuestro país. No podemos venir a decir acá que aquí vamos a abrir más cárceles y en Europa las estamos cerrando. Las realidades son completamente distintas. Nuestra población penitenciaria necesita nuevas cárceles en donde si bien es cierto el tema de la seguridad tiene que reunir todos los estándares internacionales, pero también tenemos que ver el tema de respeto a los derechos fundamentales, en donde las personas tienen que tener una cama digna, la alimentación a tiempo, la parte de salud, el acceso a la justicia por parte de nuestros abogados también tiene que ser efectivo. Y es ahí donde estamos llegando a toda la población penitenciaria, abordando el tema de manera integral con el propósito de que las cárceles de nuestro país sean referentes latinoamericanos y que nosotros como país podamos decir que encontramos un sistema penitenciario abandonado y lo tenemos en las mejores condiciones en cuanto a seguridad y en cuanto a respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Conclusiones, don Juan. El presidente de la Corte Suprema de Justicia en una entrevista que tuvimos con él dijo que al mes de diciembre del 2018 iba a haber una baja considerable sobre la mora judicial. Sí lo ha logrado en algunos, por ejemplo, es de felicitar al juzgado seccional de letras y tribunal de sentencia, por supuesto, de la esperanza intibucada, en donde hay más sentenciados que procesados. Lo mismo, y así hay otros, ¿verdad? O sea que las recomendaciones se han tenido respuestas porque no pueden continuar en la situación. Pero la recomendación es sobre lo que le mencionaba, ¿verdad? Implementar o fortalecer el sistema de educación en los centros penitenciarios como prevención. Sobre todo los que... ¿Quiénes se involucra, tendrían que estar involucrados ahí? El Instituto Nacional Penitenciario, las universidades, el Ministerio de Educación, porque son los responsables, ¿verdad? El Estado es el responsable de dar educación en Honduras y no habla solo para la gente libre, sino que... ¿Ya ha hablado con ellos? Sí, nosotros estamos hablando con, sobre todo, sacando las estadísticas de cada centro penitenciario, quienes están estudiando y quienes no. Y como son normas que los mismos reglamentos establecen que para adquirir o ser sujeto de medidas de preliberación, libertad condicional y de otras, es necesario que el privado de libertad vaya a la escuela, vaya al colegio y posteriormente vaya a la universidad. Entonces, esa es una recomendación que seguimos insistiendo en esto. Y lo que seguimos manifestando que para ir descongestionando los centros penitenciarios es necesario fortalecer lo que le mencionaba, ¿verdad? Un buen sistema de educación, un buen sistema de salud y un buen sistema de fuentes de trabajo como prevención, ¿verdad? En la población hondureña. Porque esto es lo que nos puede llevar adelante y no ir a engrosar más las filas con la población penitenciaria. ¿Qué no ha hecho el gobierno? En este momento, la sobrepoblación. Solo este centro penal de la Esperanza Intibucá estaba el terreno, ¿verdad? Donado por una institución o por una persona particular y la cláusula fue que si no construía dentro de dos años, iba a recuperar su terreno y eso fue lo que sucedió. Por no haberse construido, esa persona recuperó su terreno y a la par en la misma zona donde está construido el Poder Judicial. Una de las mejores zonas en Santa Catarina y en la Esperanza Intibucá. Y así hay otros centros que hay que sacarlos, ¿verdad? Como el del Barrio Inglés. Tenemos el Centro Penal de la Granja Penal del Porvenir que tiene 48 manzanas de tierra incultas, ¿verdad? Ahí existía un sistema de proyectos caprino, de aves y de todo lo demás. Pero, ¿verdad? Como decía Germán, venimos de un sistema colapsado, abandonado, que todo eso, la corrupción terminó con todo eso. Esperamos, ¿verdad? Que el Estado continúe esos proyectos. Porque es la única forma de poder rehabilitar, reinsertar a la sociedad, a los privados de libertad. Gracias. Antes de sus conclusiones, don Germán, ¿cuál es el principal problema que tiene el Instituto Nacional Penitenciario? Bueno, uno de los principales problemas puede ser el tema de la sobrepoblación. Sin embargo, se le está dando toda la importancia necesaria con el propósito de combatir esta situación y encontrar las mejores alternativas para que esto no nos venga a afectar como sistema carcelario. Como le mencionaba, esto ha sido un problema regional, no únicamente de Honduras, pero ya nos estamos encontrando enfocados en este sentido para poder dar la respuesta oportuna. Migenciado, quiero agradecerle, ¿verdad? La oportunidad de poder venir a este su foro, poder informar a la población en general y hacerles ver cuáles son las mejoras que hemos venido teniendo en el sistema carcelario de nuestro país. Nuevamente, hacer un llamado a la comprensión y a la colaboración de las personas que visitan los centros penitenciarios de Honduras, sean abogados, sean familiares de las personas privadas de libertad o sean amistades, que entiendan que el sistema carcelario ha cambiado y que estamos con el propósito de que esto continúe avanzando de la mejor manera. Los tiempos anteriores, en donde hacían lo que querían, cuando querían y a la hora que querían, no van a regresar. Tenemos una administración determinada en cuanto a lo que es seguir avanzando en el tema de recobrar o mantener el orden y control de los centros penales de nuestro país y vamos a seguir de esta manera con el propósito de que todo esto se vea reflejado en paz y tranquilidad para la población hondureña. Gracias, pero lamentablemente voy a tener que despedir con una información de última hora, una nueva masacre. Vamos a ir a La Ceiba, una nueva masacre y hoy hemos hablado de este centro penal en La Ceiba, que está en el centro de la ciudad también. Una masacre, cuatro personas han sido asesinadas. Vamos César Funes, en la ciudad puerto de La Ceiba, detalles, adelante. Buenos días, compañeros del estudio, el efecto de última hora se confirma, hace unos instantes ha ocurrido un nuevo hecho violento en esta zona frántica del país. En este caso se habla de cuatro personas que han sido ejecutadas en la colonia Sutrasco, de esta ciudad de La Ceiba, en la cercanía de la recién construida calle 8. Según la información preliminar que se maneja hasta el momento, es de que varios individuos a bordo de dos vehículos llegaron a este sector, bajaron a las víctimas y les dispararon en reiteradas ocasiones, uniendo a la ciudad de la de inmediato de la escena del crimen. Hasta el momento no se tiene conocimiento de las identidades, en este caso, de las personas, pero lo que se observa en la escena del crimen es los cuatro cuerpos. Uno en la parte de una de las esquinas y los otros tres juntos en otro punto de un solar baldío de la colonia Sutrasco. Es la información que se desprende a esta hora de la mañana, de última hora, aquí en la ciudad de La Ceiba. Por supuesto, vamos a estar pendientes del desarrollo de esta información porque hasta el momento no ha llegado miembros de medicina forense y ya las autoridades policiales han llegado a la escena del crimen para tener conocimiento de qué fue lo que pudo haber ocurrido en este sector que, como repetimos, no es considerado un sector violento, pero llegaron prácticamente a esta zona a ejecutar estas cuatro personas que lo único que se maneja hasta el momento es que son de sexo masculino y que fueron ejecutadas prácticamente en este sector. Así que es una información que se maneja, compañeros. Por supuesto, en las próximas ediciones de Hoyce Noticias estaremos ofreciendo más detalles sobre este shock violento ocurrido en esta zona atlántica del país. De momento nosotros retornamos con ustedes. Bien, lamentable lo que ha ocurrido en la Ceiba, una nueva masacre. Me decía don Orle, ¿dónde es esto? Cerca de la calle 8 que están terminando. La están terminando, no ha estado terminada, pero allí en ese sector queda el centro penal del barrio inglés y la policía también está cercana a ese lugar. Y de ahí, pues, la situación, ¿verdad? Es lamentable, es lamentable esta situación. Son cuatro vidas que se han perdido y, pues, les queremos, ¿verdad? Fortalezcamos el estado que tenemos, las autoridades, ¿verdad? Que se investigue, como decíamos, ¿verdad? Deben investigarse estos hechos porque no pueden quedar en la impunidad. Y creemos, ¿verdad? Y seguimos recomendando que es necesario fortalecer más lo que es la policía de investigación criminal, la DPI, y la agencia técnica de investigación criminal, ATI, que depende del Ministerio Público. Pero todos, ¿verdad? Porque es un problema de Honduras, no es para nadie. Fortalezcamos a las autoridades y que Dios nos oriente, que Dios nos guíe en esta situación, porque Honduras es la patria más bella del mundo y debemos de quererla todos. Totalmente de acuerdo con usted, es un problema de todos los hondureños. Me da mucho pesar lo que está ocurriendo en la selva. Hace como una semana o semana y media yo le decía a unos amigos y amigas que me decían que iba para la selva. Les dije, tengan cuidado. La semana pasada estuve pasando casi un muerto diario en la selva. Hoy ocurrió un amasaje. ¿Verdad, Germán, su comentario? Bueno, es un hecho que lamentamos. Cuatro compatriotas han perdido la vida el día de hoy en este masacre. Sin embargo, puntualizar la importancia de poder fortalecer las diferentes instituciones de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la ATI, la Dirección Policial de Investigación, la Policía Militar del Orden Público, quien ha venido a jugar un papel fundamental en el tema de seguridad. Sin embargo, recordemos que nos encontramos peleando una lucha contra la criminalidad y la delincuencia que estaba acostumbrada a hacer lo que querían en este país. Pero necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Necesitamos que todas estas instituciones que han sido conformadas por parte del Gobierno de la República continúen trabajando arduamente, como se ha venido haciendo, brindar todo el apoyo necesario para que puedan realizar sus acciones de la mejor manera y que continúe lo que es la tranquilidad en la población hondureña. Bien, nos vamos. Estaremos ampliando nuestros informativos de esta masacre en la ciudad Puerto de la Seiga, cerca de la calle 8, cerca del centro penal y cerca de una estación policial. Lamentable una nueva masacre en la bella ciudad de la Seiga. Buenos días. Todas lasapas electricias nohstan los campos de la empresa. Estamos en el centro deделas. Toda la región. Toda la región. Canal 11 vive con nosotros el siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto y seguiremos siendo quienes dicen la verdad dale este cierre como que está todo no será que tú siéndote pasar por gorda engordaste de verdad ábrelo, no chica si este traje pesa tanto que me vas a...